¡Hola YouTube! Yo soy Katita de este canal Yo Soy Fermentista y tengo un mensaje muy cortito y muy importante para ustedes hoy día. El mensaje es que yo también uso YouTube para aprender muchas cosas sobre huertos, sobre cabras, sobre comida. Me gusta muchísimo. Es la universidad de la vida. Sin embargo, sé que puede ser un poquito agobiante llegar a un canal y ver todos los videos y no saber dónde empezar. O sea, cómo empezar desde cero, desde un nivel de conocimiento básicamente en cero y ir paso por paso aprendiendo desde el canal o desde YouTube. Yo entiendo que eso puede ser mucho. Entonces, lo que yo he hecho es que yo tengo playlists y otros canales también los tienen. Playlists o listas de reproducción. Allí puedes ir, hacer clic en mi canal y luego en Playlists y vas a ver que tengo playlists sobre fermentos vegetales. O sea, todos mis videos que tienen que ver con fermentos vegetales están ordenaditos en la manera en que mi mente quiere que estén ordenados. También tengo sobre lácticos. También tengo sobre herbolaria. Tengo otro playlist de kombucha, de entrevistas. O sea, todo ahí está bien ordenadito para ti y también para mí. Y la verdad es que cada playlist es un curso. Realmente puedes aprender gratuitamente desde YouTube y súper bien si vas en orden de playlist. Y claro, mi curso sobre los vinos hidromieles, que son 22 videos, es súper buen el curso, también es un playlist. Entonces, te recomiendo usar esa herramienta dentro de YouTube y específicamente dentro de mi canal porque lo tengo bien ordenado. Y también puedes buscar la lupa del canal para buscar ciertos videos. Y otra cosa importante para mencionar es que yo tengo un grupo de Facebook. Yo soy fermentista donde puedes hacer preguntas. A veces los comentarios, bueno, siempre los comentarios en las redes sociales son muchísimos. Yo no puedo contestar todos. Ahí, bueno, por ahí, por eso tengo el grupo de Facebook para formar una comunidad donde nos podemos apoyar. Hace un par de meses, un señor abrió un grupo con el mismo nombre de mi marca, yo soy fermentista. Entonces, eso me daba un poquito de pena, pero también entiendo y acepto que no puedo controlar la gente y no puedo controlar Facebook. Y es bueno que haya muchos grupos hispanohablantes sobre fermentos. No necesariamente con el mismo nombre de mi marca, pero es muy bueno que haya muchos grupos. Y si quieres llegar a mi grupo en particular, muchos videos míos debajo del video en la caja de descripción tienen el enlace para poder llegar al grupo de Facebook. Por ejemplo, voy a poner el enlace del grupo de Facebook debajo de este video. También puedes ir a mi página de Facebook, yo soy fermentista, y llegar al grupo a través de la página. Porque mi grupo y mi página están vinculados bajo el mismo nombre de yo soy fermentista. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias por su paciencia. Voy editando videos ahora. Otro video sobre la ortiga para agregar al playlist sobre la ortiga que estoy haciendo. Y te deseo una tarde muy bonita. Voy a editar un poquito más y luego me voy a poner a trabajar en el huerto porque el sol está más bajito y ya no hace tanto calor. Entonces, puedo trabajar bien. Ok, nos vemos prontito. Muchas gracias por todo. Bye.